Agradecer, dice el Dalai Lama, es la raíz de todo bien. La gratitud es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Saber agradecer nos hace dormir mejor, dice el especialista en cerebro. Y otro agrega, agradecer produce serotonina, lo que contribuirá para que seamos más felices. Agradecer simplemente nos hace mejores seres humanos. Agradecer nos permite reconocer todas las cosas buenas que somos, que tenemos y que vemos y disfrutamos a nuestro alrededor. Entonces, agradecemos la amistad, el amor, la salud, el trabajo, la solidaridad, la sororidad. Y nos sentimos optimistas porque agradecer es una invitación al bienestar. Las personas que siempre están en actitud negativa, que se quejan de todo, que se victimizan con facilidad, se amargan rápido. Con esto no quiero decir que vamos a negar las cosas que no nos gustan, que nos duelen. Sino que en el momento de agradecer, vamos a prestar más atención a lo que sí tenemos. Que invertiremos, que invertiremos nuestra energía en agradecer lo que sí se puede. Y agradecemos al universo, a la vida, a los dioses y a las diosas del Olimpo, a la madre tierra. Parra, agradecer es un arte que atrae buenas cosas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, dice Violeta Parra. Y sí, agradecer nos pone de buen humor. Agradecer y disfrutar de un atardecer, de la luna, del mar, del canto de los pájaros, de las flores. Cada quien con su sensibilidad, con su propia historia, elegirá qué agradecer. ¿Y qué agradecer en esta etapa de la vida? Uy, los años vividos. Todas las cosas que hemos aprendido. Las personas que enriquecen nuestra vida. Haber sobrevivido a la pandemia COVID. Sabernos personas amadas. Tener un trabajo o una jubilación. Tener salud. Encienda la luz del agradecimiento en su corazón y se convertirá en un mejor ser humano.